Música otra vez Oh, no perdés los dedos, no quiero ni hacer Solo quiero que soy yo y mi alma dejó a ver Oh, no perdés como será el mar Con mis manos, seguro, es imposible yo cantar Oh, no perdés como será el mar Oh, no perdés como será el mar Oh, no perdés. Oh, no perdés como será el mar Oh, no perdés como será el mar Oh, no perdés como Powell Llegando a guerra, mi camino, por la libertad de la gloria 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 La libertad de la gloria